Soy la que los colombianos conocen, una mujer con carácter, una mujer que trabaja, una mujer íntegra, y sí me mueve terriblemente una situación de estas donde desafortunadamente uno no tenga, lamentablemente, muchas veces las herramientas para defenderse. ¿Sabes por qué, Julio? Porque la periodista, cuando hace el titular, lo que dice es, está relacionado con Marta Lucía Ramírez, no está relacionado conmigo, está relacionado con una...